No, 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 así no es, así no es, por eso es que nosotros los altitas, nosotros los altitas, ya no, no vamos a hacer, no vamos a hacer negocio, mano, con los productores musicales, porque siempre quieren estar ahí engañando a uno, mano, yo, óyeme, yo soy un nuevo talento que yo sé que voy a explotar, el puto del embo, el, el puto del, grabense ese nombre, el puto del embo, ustedes me verán metido, el puto del, el puto del embo, ustedes me verán metido, pero mientras esta gente están engañando a uno, mano, así, no, tú verás, te quiero poner mi cuarto, perdón, perdón, tengo que hacerme favor, ¿te ha abogado? Sí, sí, voy para la bomba y que falta me interpera, ¿no? Lo que pasa es que tengo una problemática con una persona, y que yo le di un dinero, porque yo soy el cantante, usted me entiende, entonces, qué pasa, sí, yo le di un dinero para que promocionara mi tema, para que mi tema oye la radio en todas partes, como tipo, nada, el tema no va a sonar a ningún lado, entonces yo quiero que él me devuelva mi dinero, que lo que es, entonces... Eso es etafa, sí, eso es etafa, yo creo que yo voy a necesitar a usted como abogado, Pues mire, trato de ponerse de acuerdo con él, porque si no se puede, entonces nosotros ejecutamos. Mire, ahí está mi tarjeta. Si no logra ponerse de acuerdo, usted me llama. O me busca, yo voy a estar ahí en la bóndula. Si, yo vine a hablar con él, después, cuando... ¿Qué cosa usted me diga? Ya, 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 pues yo te salgo suerte. Ya, tranquilo, 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 soma. Ya. Soma, eh. Todo así mismo, hermano. El lápiz, mire el lápiz. No, no, ¿qué lápiz? Yo soy yo, yo soy yo. Me le estoy escondiendo el lápiz, ¿ok? Un trabajito, un trabajito. ¿Qué, qué, qué? Puto, puto. Puto. No me venga a la casa, puto. Yo estoy en la oficina, puto. No, es que yo no puedo ir a la oficina, hermano. No puedo ir a la oficina porque, ¿qué dime tú? Ya yo tenía un dinero y tú no me has resuelto, hermano. Pero espérate, puto. Yo vine en Dema, vine en Dema. ¿Qué es lo que hay? ¡Ah! Diablo, también que me iba con los bachateros. Mira dónde yo caigo con tembocero. Puto, mira, el tema tuyo está caminando. Óyeme, en la basura hay comida. Ese tema es durísimo. No, 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 no. Pero es que yo sé que ese tema está durísimo. La vaina es que tú, 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 tú. Es un tema que se va a pegar fácil porque donde quiere hay un basurero. En este país es poco la basura que se recoge. Y más, para la basura que están tirando, tu tema cae como anillo de dedos. En la basura hay comida. El problema es que yo te di 200 mil pesos y ese tema no está sonando. Es que mi compañía necesita fondos. Cuca Record necesita fondos. Vamos, no hablamos de la calle. Vamos a la oficina. Cuca Record va a estar abierta para ti siempre. Esa oficina va a estar abierta. Esa oficina va a estar abierta. Es porque hablamos y tú no resolviste nada. Entonces vamos para la oficina a hacer qué. Diablo, puto. Tú me vas a hacer pasar vergüenza. Un empresario como yo, fiel. Mano, fue 200 mil pesos que te puse en la mano a ti para que el tema sonara. Y el tema no está sonando a ningún lado. Mira, malagradecido. Ok. Cuando fuimos en mi carro a buscar... Bueno, cambié el cheque que tú me diste 200 mil pesos. ¿Qué tema estaba sonando en el radio de mi carro? El mío, el mío. Pero fue con el maldito CD que yo te di. Tú lo pusiste. ¿Qué me importa a mí que suene en tu carro? Así que se comienza. ¡Ey! Yo estoy caminando. Oye, pero vigen de la... Oye, vigen de la altagracia. Él puso un CD mío en su carro y ya dije que yo estoy sonando. Bueno, está sonando. Ok, va mudo el carro. El radio va mudo. Iba con tu tema. No, mira, mira, mira. No, no. Espérate. Me está llamando el hijo mío. Déjame ver lo que quiere. Claro, es que está en el colegio. Dime, papi. Dime. Yo, papi. Dios me lo bendiga. ¿Cómo va la clase? Bien. Papi, ¿cuándo tú me vas a pasar a la bucapa llevando al colegio? Mira, sí. Aquí está con la mamá. Mira. No, yo voy para allá. Lo que pasa es que estoy aquí con... ¿Con quién? Ok. Con el punto del dembow. ¿Con el punto del dembow? Sí, lo estoy manejando ahora mismo. Ay, pasa. Pero yo soy el loco enfermo con el punto pasa. Espérate. Déjame ponerlo en el tema para que él lo oiga. Dale, repítame lo que tú me dijiste. Yo soy el loco enfermo con el punto del dembow. El Tema que él tiene, él comía la basura. Chao, hay... Hay comida la basura. Oye. Está caminando usted, hermano. Ahí está. Ya está el puto. Ay, sí. Poma, papá, papá. Son útos por el puto, ah. El puto. Habla conm ... Habla conmije ahí. Yo noе communicate. ¿Ale, insulto, puto, un placer para mí hablar contigo? Esto es lo que me duro de ti el Brandon. ¿Qué? El puto es de mi papi porque den tuningí del régimen loco. Ah, ya, 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 ya. Mira, entonces tú estás escuchando el tema mío. ¿Lo escuchaste? Sí, claro que estoy comiendo las asuras todos los días. Ah, Dios mío, Dios mío. Qué bueno, qué bueno. ¿En qué emisora tú lo estás oyendo, papá? Ay, ay. No, no, no en emisora. Sí, entonces, ¿de dónde es que tú lo estás escuchando? En el carro de mi papá cuando me dio el carro. ¿Estás combinando? ¿Qué no, mi hermano? Es que eso no me funciona. Es que me importa a mí que suene en tu carro. Oye, esa baña. Yo estaba allá arriba, mami. Yo estaba encampanado. Sí, no, bueno. Tú no te dejas manejar, mira. Inclusive, yo te tengo a ti. Yo te tengo a ti un media tour por todas las emisoras de aquí, desde Telemicro, todas las emisoras que van. Y además, tú tienes... Oye, mi, tu prio es muy ensano. Tú tienes que meter droga para poder pegarte. No, no, no. No, no, no. Es que el de mono va con jugo de China. El de mono va con jugo de China. Hermano, espérate, 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 espérate. ¿Por qué yo no estoy sonando el emisora? Dime. ¿Por qué yo no estoy sonando? Porque estamos haciendo el trabajo. Pero lo que pasa es que para meterte en emisoras hay que buscar dinero. Yo te di doscientos mil. A ver, la ciudad. ¡Ya! ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Es que tengo demasiada baño en la cabeza, yo tengo que saber cómo voy a moverse. ¿Tú crees que doscientos... Soy yo que tengo que meter en el inicio para pegarme, no tú. ¿Por qué usted está volviendo locos? No, tranquilo. Espérate, ya, yo me jacté. ¡Oyeme, coca recta! Eh, abogado, ¿qué es lo que hay? Abogado. Güey, mira. No, no, tranquilo. Yo fui el que usted me pasó por el frente y me dio una tarjeta. ¿Abogado? Sí, yo hablé con usted. Acuérdese que yo le dije que había un tipo enderma conmigo. Hermano, así, tumbaréle. ¿Qué? ¡Tumba eso que lo tuyo está caminando, hermano! ¡No, no! No, ya tumbé contigo, voy a soltar. Ya yo voy a resolver con un abogado ahí. Ya. Sí, venga. Venga, venga, patine para acá, ruede. Sí, sí. Donde usted me vio y me dio una tarjeta, aquí estoy. Sí, sí, salud. Ah, ¿me llamaste? Sí. Sí, sí. Bueno, muchachos. Acuérdese de... Dejé una cerveza por mitad, date rápido. Acuérdese de... Dejé una cerveza por mitad, date rápido. Acuérdese de... Y tú me dijiste, tú me dijiste, sí, que había un problema de estafa. Sí. Doscientos mil pesos. A un miserable, un miserable para que me pusiera a sonar el tema y no ha sonado en ningún lado. Ya, pero tú está escuchando. Sí, si hay vena que pasa, hay vena que pasa. Sí, él está escuchando. Tú le dijiste doscientos mil pesos para que te sonara el tema y el tema no camina. No, para ningún lado, hermano. No camina. Entonces, yo quiero someterlo para que me... No, vamos a hacerle, vamos a hacerle de una vez un expediente, porque eso ya... Y nos vemos el lunes en el Palacio de Justicia. Sí, señor. Vamos, entonces yo creo que tú me firmes aquí. ¿Cómo es el nombre tuyo? El puto. El puto. ¡Vale! Ah, qué malo! Déjate sí... ¡Vamos a dejarle pedir esto! No, 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 no. Tú me estás relajando. ¿heiro el puto o el nimbom? Sí, sí, eseiamo. Oye, pero este tema así está bueno. Hay comida en la basura. Oye, no, pero mira esa vaina... Ese tema está, venga... No me voy a hacer una selfie contigo, porque... El puto es el nimbom, ¡eh! Esa, venga. Pero mira. Ah, ¿ustedes cuando hay llegado debujamosikut tema. Yo llegué antes, venga. De verdad, está duro, 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 de verdad, duro, duro. ¿Y en qué emisora tú le escuchaste? No, no, yo no lo he escuchado, en su emisora no lo he escuchado. ¿Y de dónde diabos tú lo oíste? En el carro del que me dio la boleta mañana. ¡Está caminando! ¡Está caminando!